Por instrucciones de nuestro señor gobernador y ya él ha dado comunicados de que el próximo 28, mañana lunes, a todos nuestros compañeros, padres de familia y que ya tenemos que regresar a las aulas, que es Teapa, Tacotalpa y Jalapa. Los compañeros de protección civil pues también ya se vieron recorriendo las zonas afectadas y pues nos han dicho que ya estamos listos para regresar a las aulas. Saben que los maestros pues ya estamos comprometidos con la educación, ellos han estado en estos días dando tareas a los alumnos que fueron afectados y pues seguramente pues nada más cuestión de tiempo, le pedimos a los papás que nos ayuden a que van a llevar un poquito más de tareas diarias y pues con eso vamos a ir recuperando este tiempo. Sí, pues a todos los compañeros de la base trabajadora de la Secretaría de Educación les decimos pues que ya el día de mañana reanudamos las actividades en estos tres municipios, repito, Teapa, Tacotalpa y Jalapa y todos sus alumnos también. Ellos ya están deseosos de regresar a sus aulas para continuar con las tareas y pues ya sabemos que también el convivir con los alumnos, esto enriquece el aprendizaje entre pares, es el mejor.